Desde el gobierno departamental, expresarles todo nuestro respaldo y acompañamiento. Tenemos desde la Secretaría de Mujer, de la mujer, una mujer patiana de acá de la región, todo un proceso de empoderamiento, del liderazgo, de la defensa, de la autonomía administrativa, de la autonomía social y sobre todo de la búsqueda de la libertad económica de cada una de las mujeres. Alcalde, nuestro acompañamiento, mejoraremos muchísimo en todo lo que toque y para acompañar al municipio de Argelia como uno de nuestros 42 motivos especiales para avanzar. Y queremos agradecer ese gesto y además la atención que ha tenido para con nosotros en nuestro municipio de Argelia. Saludar a las mujeres que están hoy empoderadas, haciendo sentirse, haciendo sentir sus derechos, haciendo valer sus derechos. A ustedes mujeres, de verdad que felicitarlas, agradecerles por todo el trabajo que han venido haciendo por este proceso, por este municipio y por sus derechos. Muchísimas gracias, señor gobernador. Aucá, 42 motivos para avanzar.